Bueno, sí, llegamos al miércoles, vamos, estamos en un momento difícil para decirlo Y sí, están circulando por Whatsapp muchas estafas Sí, ese es un tema que nos preocupa Y sobre todo, uno se empieza a sentir viejo cuando siente que está casi por entrar a esas estafas ¿Qué pasó, gordo, concretamente? Hay varias, hay una de Mercado Libre que está dando vuelta, que te mandan un Whatsapp Pero también hay ponerle a veces de Santander o de Instagram Si vos no ves el arroba del mail Sí, no, no Porque capaz el asunto dice, avisa Santander Y el mail es, ¿entendés? sergiogazaniega.com Sí Y te dice, hay algo raro en home banking Entra acá Y yo casi entro como con el verificado de Instagram No, gordo, no Mil veces casi entro y digo, estoy por ser viejo, estoy por entrar a una estafa en la red En la red, porque soy un abuelo Tengamos cuidado, porque estamos con las defensas bajas en general, a nivel emocional Entonces estamos, es como posible caer en estas cosas Fishing A mí también Fishing Algo así Fishing, como pescando Gente que te tira para afanarte los datos Sí, 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 yo bajé de plan en el servicio de internet Y tuve que entregarme como un equipo que ellos te traen Me tocaron el timbre un día y vino un chabón y me dijo Me voy a llevar tu equipo Y yo le di mi equipo a una persona que estaba vestida de civil Ninguna identificación Después me quedé pensando, ¿quién le di esto? Bueno, pero bueno, no se puede pensar demasiado ¿Qué está pasando? Segundo, hoy salió la inflación Es un dato para tener en cuenta, ¿por qué? Porque nos habla de nuestro poder adquisitivo Hola a todos los que están del otro lado, hola al núcleo duro Inflación de mayo, 3,3% Acumuló en el último año 48,8% Eso quiere decir que si a esta altura del año pasado vos estabas ganando Digamos, un 48,8% menos O sea, si pudiste ajustar tu sueldo a 48,8% en un año Pudiste mantener Si estás ganando menos de lo que sería ese aumento de 48,8% Estás perdiendo contra la inflación Lo más posible es que estás perdiendo contra la inflación Porque es muy difícil que alguien haya tenido un aumento de casi el 50% Todo esto, culpa de Dujovne y Marquitos Peña No, 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 no Por ejemplo, el gobierno para este año tenía proyectado el 29% de inflación Y en lo que va del año ya tenemos 21% No, pero lo dijeron antes de la segunda ola No, bueno, pero se veía venir la segunda ola No, no se veía venir Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos como en una pelea porque nuestro poder adquisitivo está cayendo, cayendo, cayendo En medio de todo eso están las elecciones Y por eso en el gobierno hay preocupación Porque, o sea, la verdad que es raro que se vote a oficialismos durante la pandemia Y más cuando tenés una situación económica tan mala Sin embargo, los números le están dando bien por ahora al gobierno En general, en la provincia de Buenos Aires, obviamente en la ciudad no Ahora, ¿cuál es la discusión que hay en el país? ¿Vos estás bien, gordo? Sí, boludo, estaba pensando en el poder adquisitivo, en la inflación Y qué difícil que es progresar, boludo Ah, es muy difícil, es muy difícil No podés progresar más No, y aparte estamos en un... Si tu viejo no hicieron algo de guita, vos Millennial estás hasta la bola Estás hasta la bola, sí Hoy de hecho estaba mirando una nota que salió en el diario ARD Antes de que grabemos, que se llama La pandemia profundiza la sociedad del cansancio entre los más jóvenes De Laura Marajovski Y básicamente decía eso ¿Cómo estamos hechos mierda los jóvenes? Y nosotros que ya no somos tan jóvenes como los jóvenes que recién se incorporan al mercado de trabajo Y que de repente la pandemia hizo que labures 20 horas Cobres dos mangos, todo es una mierda O sea, las perspectivas son malas La discusión no parece estar centrada en esto No es que todo el país está discutiendo poder adquisitivo Debería estar Alberto saliendo a decir Poder adquisitivo, poder adquisitivo, poder adquisitivo Entonces, y estamos hablando de otras cosas Obviamente, la pandemia, todo Me enoja, perdón Me metá con Alberto No, no, bueno Está todo bien si preferís a A Woolrich Tenía para decir también una gran preocupación Para tirar al comienzo Es el gesto que hizo Cristiano Ronaldo hoy en conferencia de prensa Sí, muy lindo Porque cayeron las ventas de Coca-Cola Cayeron las acciones de Coca-Cola Porque le pusieron Básicamente en una conferencia de prensa Cristiano Ronaldo tenía dos botellitas de Coca-Cola Las agarró, las sacó Las sacó de plano Agarró un agua y dijo Agua Con un gesto que estuvo buenísimo Porque en general los jugadores no hacen eso por miedo Por represalias Igual Ronaldo es la cara de Herbalife Sí, tiene sus contradicciones Cristiano Ronaldo Pero como mensaje está muy bueno Porque los jugadores También te venden las papas fritas Pero Sí, pero uno nunca Pero uno nunca piensa Igual que Messi Consume lo que vende No, pero no pensás que hay muchos chicos Que ven la cara de Messi No, claro Es que eso dice Soledad Barruti En uno de sus libros Precisamente Es una genia Precisamente lo que dice Es que La mala alimentación En los nenes Tiene mucho que ver Con que sus ídolos Promocionan basura Totalmente Totalmente Por eso es tan valioso Este gesto de Cristiano En medio En donde en Argentina Se está discutiendo La ley de etiquetado Que básicamente Total Que se vea Qué es lo que tienen los productos A nivel grasas Azúcar Porque mucho de lo que consumimos Y lo que consumen los chicos Principalmente Igual Viste que al fumador Le ponen un niño Con los pulmones Todos rotos En la etiqueta Y no le importa Prende el pucho Sí Pero como los alimentos Los compran los padres Vos decís Bueno Si lo ves Hablando de vicio Digo algo rápido Hacia el pasar Y que Y vamos con otro O sea Yo digo esto Y vos Y vos Vamos con una noticia A ver dale En Rosario Los dealers Tienen mercado pago Reforma de salud Eso es lo que se está discutiendo Hoy En En Argentina Básicamente Lo puso En la agenda Cristina Fernández Viste que Salió a hablar Vestida de blanco Chaqueta Un sobre todo blanco Pomposo Ni una manchita No Salió Como Alguien nos puso En los comentarios Que salió como Gandalf Cuando se transforma En Gandalf el blanco Y como que Viene con toda Y como también Ordena con un par de palabras ¿No? Por ahí hay una confusión De discurso Capaz Que vos decís ¿Dónde estamos parados? Dice Te habla de la libertad Vamos a hacer feliz Tengo cuatro cosas Ordena Ordena todo Ordena todo Y seguimos con la vida Ya un poquito Sabiendo para dónde Estamos yendo ¿No? Sí Y también ¿Cómo también puede poner cosas Debería ser Alberto? Silencio No boludo Es el presidente Ok Bueno para ¿Qué es lo que se está discutiendo? Porque estamos en medio De una pandemia Es una coalición Es una coalición Es un frente Ayer tuvimos 600 El loco está retirado Ayer tuvimos No puedo decir esto riendo Y quiero Voy a decir algo polémico Así rápido Hay algo De Bernie Que me da A Vladimir Putin Sí Ah hoy vamos a hablar De Putin Y de Biden ¿Qué es lo que pensaba de Bernie? Qué raro estar Entre abogados Y contadores Siendo un tipo Que hace un millón de cosas Que no tienen nada que ver Con eso Tipo Buseo Métese bajo el agua Es un personaje Rarísimo Anda con pata Toca la guitarra Anda con pata de rana Claro Es como Un bicho muy raro En un mundo de contadores Y abogados ¿No? Y me da Vladimir Putin ¿Por qué Bernie No tiene más Tipo Proyección De la que tiene No lo bancan ¿Qué banca Necesita Para Para crecer más? No Necesita Que Tener intención de voto Y me parece que O sea Bueno Pero esa Esa intención de voto Viste que a veces Te ponen billetes Ponen toda tu cara Por la ciudad Y empiezan a aparecer También ¿Me entendés? Que a veces Con dinero También Tu imagen Puede tener votos ¿Me entendés? Bueno Está intentando Me parece que está usando El cargo De hecho Confronta mucho Con el presidente Está usando el cargo Para posicionarse Bernie Hay que ver después Si Digamos Tiene El acompañamiento De la gente Como se dice ¿Y Aníbal va a tener Un programa de C5N? Pará Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía ¿Cómo sabés de cosas ahora? Estoy metido mal En la internet Se mucho Estoy metido Me metí mal Me metí mal Te metiste muy fuerte Sin querer Sin querer Antes de empezar el podcast Le dije a Tommy Tommy tenés el micrófono muy alto Está saturando Está explotado Y él me dijo No porque después no se me escucha Yo quiero que se escuche bien fuerte Entonces si esto Te está rompiendo Las orejas Sabés que es porque Necesitas escuchar a Tommy fuerte Es de lo que él quiere también Que su voz se proyecte ¿De qué se trata esto De la reforma de salud? Son muchas cosas Pero estamos en medio De una pandemia Por si no se enteraron Tuvimos 648 muertes En las últimas 24 horas 25.878 contagios O sea Números que siguen siendo altos Para el nivel de relajo general ¿Y qué es lo que está pasando Con la salud privada? Los dueños De la salud privada Están reclamando Poder aumentar Las cuotas de Prepagas ¿No? Ese es el reclamo Que se le viene haciendo Al gobierno Que es No estamos llegando Con los costos Necesitamos aumentar Y el gobierno diciendo No, pará Estás en medio de una pandemia Una crisis económica No aumentes Y te doy los aumentos Lentamente Ese es como un tironeo En medio de todo eso Cristina Lo que dijo En su último discurso Fue Hay que hacer Una reforma de salud Hay que ir a un sistema Integrado de salud Que reúna A los subsistemas públicos Obras sociales Y empresas de medicina privada ¿Qué es lo que Leyó El mundo de la salud En todo esto? Bueno, Claudio Velocopit Que es el dueño El presidente De Swiss Medical Group Y el presidente De la unión De entidades de salud O sea Básicamente Toda la salud privada Unida Dijo El estado Quiere meter la mano En un sistema Donde ya maneja Una parte importante No se sabe exactamente Cuál es la propuesta Que tiene el gobierno O si querés Cristina El sector del cristinismo Principalmente Porque Alberto Hace tiempo Que no habla De una reforma de salud Es algo que está encarando Está encarando directamente Cristina Públicamente ¿Pero qué piensa De eso? ¿Que es algo cringe O algo flama? Yo creo que él piensa Que es algo Cringe Pero No Piensa que es algo flama Pero si se junta Con Velocopit Y por ahí dice Tenés razón Es cringe esto Banco Cambiando No es tan firme Banco Velocopit Parece Qué bueno que está El meme de Alberto Que está medio Esa que está así ¿Viste? ¿Viste? Sí Ya la mayoría está así Porque está como Quiere vija Parece como se dice Quiere vija ¿Viste? Es muy bueno ese meme Sí No es un meme Es una cara Es una cara de él Que hizo una vez Es un sticker Es todo Es una foto Bueno Pará En medio de todo esto Las entidades privadas Fueron a la justicia Para Presentaron una cautelar Para poder hacer Un aumento de sus cuotas De un 9,7% Que se suma A los aumentos Que ya se hicieron Básicamente Quieren un aumento Que esté cerca Del 40% Porque dicen Que tiene un desfasaje De 40% De lo que les entra Y lo que tienen De gastos Y amenazaron Con no pagar La paritaria A los laburantes De empresas privadas De salud Si no les dejan Aumentar las cuotas ¿Entendés? Está esa tensión O sea En medio de una pandemia ¿Se entiende Lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí Bueno Hablaste De lo que es La caída Del sueldo También Al comienzo Bueno Ahí está Pero imaginate Que los dueños Del sistema Privado de salud No están queriendo Aumentarle Los sueldos A los laburantes Porque dicen Necesitamos Aumentar las cuotas Y el gobierno Dice Pará No vas a aumentar La cuota De un momento De un momento De un momento económico Así Encima Años De elecciones Como Viste Todo eso Entonces hay una tensión Pero cuál es el tema De fondo O lo que se está discutiendo De fondo Es Cuál es La forma De dar salud En Argentina Porque La verdad Es un sistema Que en el AMBA Por ejemplo Está principalmente Dominado por la salud Privada ¿Cuál es Qué es lo que podría hacer El Estado Te pregunto yo a vos Para que la salud Privada Tenga menos poder O menos peso En la vida De la gente ¿Qué podría hacer? Estatizar 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 como Cuba Bueno Lo que podría hacer Es mejorar El sistema De salud Público O sea Si de repente Vos tenés un sistema De salud Público Está buenísimo Menos gente Va a querer pagar El privado Y va De alguna manera Vas a dejar Que solamente Los muy millonarios Vayan al sistema De salud Privado Porque pagan Por hotelería Porque pagan Por cosas Que no son Exclusivamente Salud Y si bien La salud pública Es muy buena En Argentina Porque los médicos Son muy buenos Estructuralmente Está muy hecha pelota Se le sacan recursos Y a vos te gustaría eso Una buena salud Unos buenos hospitales Públicos Y que al privado Vaya solo Gente como Kike Prosen Sí Vos sabés Que yo dije Todo esto Solo para eso No tenía ni sentido Lo que decías Pero estaba esperando El remate final Como lo meto Como lo meto Vamos a blanquearlo De Kike Prosen Porque Kike Prosen Es hoy El director De Metro De la radio Metro Pero es Como uno de los fundadores De Rock and Poppy Que se yo Y con Tommy Lo que descubrimos Es que tiene una vida Tiene una vida Ideal Tiene una vida Ejemplar En el sentido De que es un chabón Que ganó mucha guita En un momento Y hoy está viviendo Una vida altísima Lo vemos en míconos Lo vemos en distintos lugares Esto no sé si está bien Decirlo públicamente Pero al núcleo duro Le decimos todo Hoy Escuchándote Muy gracioso Y el otro día Estaba tomando un café Y apareció él Por eso Yo no lo conozco Nunca lo publié Hoy Galaval Martín Subió este dibujo Y pone ¿Cómo se llama? Y yo le puse Como nombre Kikita Prosen Como Kikita Prosen Y Martín Me respondió Andrea Papandiela Pandiela Que es el Anterior director De la Radio Metro Son todos chistes internos Que no sé si a ustedes Les interesan Pero nosotros vivimos así Vieron como son Así vive Así de la gente que hace podcast Y tiene 3.000 4.000 plays Sí No 4.000 4.500 Y es un gran momento Para decir que el podcast Se sostiene Gracias Con aportes A los aportes A los suscriptores Que a veces Nico Le transfiere una parte A Quintín Siempre Apenas 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 Este sábado Especial día del padre El newsletter Con historias De paternidad Y deseos de paternidad No sabía eso Es como la trama Más fuerte Del newsletter Que te llega el sábado Si no Si no Aportaste Mucha gente dice No me llegó No me llegó El newsletter Bueno Culpa Culpa del que tiene El pullovercito De Tilcala No Escuchame No Tengo Este pullover En su momento Era re groso Ahora ya quedó Lo compraste en Europa No no Lo compré acá Pero estaba re bueno No importa Ah perdón Ya iba a hablar de otra cosa Pero pará Pará 220podcast.com.ar Ahí para suscripciones Hay suscripción de 300 pesos 500 800 Mensual Con tarjeta Y te incluimos dentro de la lista Le llegó Al final le termina llegando a todos Y si no yo los incluyo En la lista del newsletter Que va a salir el sábado Pero ya a todos les está llegando Me encanta El newsletter Estábamos hablando de De países del mundo Recién ¿Sí? Y En el país de donde son tus bisabuelos Hoy Hubo suelta de barbijos ¿De dónde son mis bisabuelos? De Israel Mis bisabuelos no son de Israel ¿Y pero vos por qué sos judío? Vos tenés una confusión muy grande Con todo lo que es el judaísmo ¿No? No Mis bisabuelos son Tengo dos bisabuelos de Siria Pero para Vos no podés ser Y dos bisabuelos Dos bisabuelos de Polonia Polonia y Siria Perdón pero vos no podés ser judío Si no hay nadie que estuvo En Israel en tu familia Vos sos un chanta Me parece al revés gordo Que no hay judío En los judíos Y después No hay judío en Israel No sé ni cómo responder a eso Que está mal lo que estoy diciendo No No gordo Es obvio que hay judíos en Israel Pero los judíos están desde antes Un grupo de judíos ¿De judíos? No puedo decir ¿Qué hubo esfuerzo? No puedo ni decir judíos Mi gente O sea Hubo un grupo Un grupo de judíos Que en un momento dijeron La única manera que tenemos De que no nos aniquilen Porque nos vienen aniquilando De toda la historia Y movernos Y matarnos No Es tener una nación Eso fue el sionismo El sionismo dijo Necesitamos tener Un país nuestro Porque si no nos van a seguir Cagando matando ¿Y ese país cuál es? ¡Oh bueno! ¡Opa! ¿Quintín sabía o no sabía? ¿Quintín sabía o no sabía? Se hacen los 50 Israel Se hacen los 50 Y los judíos Tenemos miles de años Ah bueno Bueno está bien Bueno Pero tampoco Tampoco me digas Como si hubiera dicho Chile Tampoco me miras Como si hubiera dicho Chile No pero Hay una diferencia Entre ser judío Y ser israelí Israelí es una nación Es un país Con un gobierno Con un montón de cosas Y otra cosa es ser judío Que es una identidad cultural Una religión Y un montón de otras cosas Por eso Quise ponerte a prueba también Con algunas cosas Sí está bien Bueno lo lograste Lo lograste Lo lograste Y además te di periodismo Porque te estoy diciendo Que ahí Te permitiste Vertir unos conceptos Y que ahí Hoy Está sucediendo Lo que vos hablás De cuando Hablas de primavera Porque es primavera Y hay sueltos Boludo Soltaron Hoy hubo suelta de barbijos Pública Hubo suelta de barbijos Pero sí Hay toda una parte del mundo En donde esto Ya se está terminando Yo hoy subí a Twitter Un video Del programa De Stephen Colbert En Nueva York Volvieron al teatro De Broadway Y los ves A todos Uno al lado del otro Sin barbijos Gente grande De 70, 80 años Y Stephen Colbert Hace un musical Con personas vestidas De vacunas Saca a bailar A señoras grandes De 80 años Las abraza Todo lo que se yo En un programa de televisión Eso está pasando En una parte del mundo Mientras nosotros Acá donde estamos Gobernados Por el team invierno En el solsticio de invierno Cerca del 21 de junio El peor día del año Porque es el día Con la noche más larga Y el día más corto ¿Cuándo hoy? El 21 Faltan unos días ¿Cuándo es 21? Hoy es 16 Falta poco Pero aguantemos Porque estamos en un momento difícil ¿Qué día cae el 21? Es el lunes El lunes que es el feriado El lunes es feriado Por la conmemoración de Güemes ¿Este lunes es feriado? Sí Amo ¿Te estoy dando una buena? Amo a Güemes Amo a Güemes ¿Sacó? ¿Sabes qué siento que...? Sacó más de 11 veces A los realistas Sí Con los gauchos No, no Muy guerrero Loco Yo lo voy a rememorar a Güemes Este lunes Me gustaría saber Si te estás enterando En Rosario Gracias a este podcast En Rosario Hay una calle que se llama Güemes Que está yendo de bares Me la voy a pasar todo el feriado ahí Me la voy a re-amenajear Le voy a re-amenajear Mal ahí Y si te estás enterando que es feriado el lunes Coméntalo Me gusta como dar buenas noticias también No que todo sea el dato negativo duro Nico viene con su suéter y la mala onda ¿Qué tenés ahí, gordo? Quiero agradecerle a la gente de We Can Que le trajo ropa a Julio Tiene distintos tamaños Con moño y todo Les dije que iba a chivearlos en el podcast Y hice como un negocio en paralelo We Can Los mejores productos Cualquier cosa Me mandan de Arroba Tomás Quintín Yo les digo Les pido disculpas Porque yo no me entero de estas cosas Como algo que pasa En el mundo subterráneo de 2020 Que es que Tommy cierra Como cosas él Sí, sí A todo esto Nico tiene quesos y salames Pero no vamos a nombrar de quién Porque ya lo nombramos No, sí De nuestros amigos de Puerta Edición No, lo nombramos el otro día ya Él lo pagó doble mención Uy Dios Estoy creando un monstruo No pagó doble mención Entonces ya hablé de esta discusión De la reforma de salud Que es lo que se está viendo Hablamos de la inflación Y vamos a hablar de la última Gran noticia del día Que es la noticia De la que está hablando el mundo hoy Que es la cumbre de Biden Y de Putin A ver si le agarro la atención Con lo de Putin Putin ¿Llegás a leer lo que dice? 24 horas Hola, disculpanos No, me encanta Por favor Por favor ¿Qué me está mostrando, gordo? No se entiende No, eso no 24 horas Hola, disculpanos Ayer no abrimos Hoy estamos ¿Qué es eso? ¿A dónde pediste algo? Son fuerte las madrugadas Lo estallado que te hace 24 horas Vamos con la cumbre Más importante de este momento A nivel mundial Que es Se juntaron Putin y Biden ¿Me seguís con esto, gordo? El ruso y el yankee Necesitiste un bostezo muy fuerte ahí Son para pensar Pero a ver Es muy importante esto ¿Por qué es muy importante Esta reunión que tuvieron Putin y Biden? Porque antes de esta reunión Estaba todo recontrapodrido Al punto que muchos pensaron Que se podía venir Una escalada bélica O sea, a ese nivel ¿Qué es lo que había dicho Biden sobre Putin Antes de la reunión? Dijo Es un asesino He's a killer O sea, imagínate reunirte Con un chabón Pero antes dijiste Es un asesino Y aparte Es Putin Digamos, ese tipo Y voy con chaleco antibalas Y un par de guardias Alrededor mío Voy re cagado A la charla Estuvo re tensa Les diría que miren el video Pero, pero, pará Él no mataba animales Putin No, al contrario Ama a los animales Putin Pero no eres cazador Si hay fotos de él cazando No Mata a humanos No, pero No hay fotos de él cazando Puede ser cazador Pero más que nada Ama a los perritos Tiene muchas fotos de él abrazando Sí, pero capaz que no quiere a los osos Puede que a los osos no Pero, pará Te sigo contando La cosa venía re tensa Porque Biden venía diciendo todo esto Biden asumió un poco con el discurso De que Rusia y China Le están disputando a Estados Unidos El liderazgo mundial Pero no lo dice así Dice No quieren la democracia Son autócratas Son dictadores Y creen que la democracia Es algo que ya no funciona Entonces Les está endelgando eso A Putin Imagínate lo que significa Ah, no Ama a los perros Ama a los perros Está confirmado Ajá Está confirmado Juli, Putin te quisiera ir mucho a vos Es verdad que lo querría mucho Bueno, sacaron a sus embajadores Correspondientes de cada país Putin dijo sobre Biden Que en la relación Estados Unidos-Rusia Estaba en su peor momento histórico Antes de esto Y habló re bien de Donald Trump ¿Te acordás que Rusia había influido en las elecciones Para que gane Donald Trump en su momento? Hubo toda una investigación Pero en Estados Unidos se sabe mucho ¿Sigue bloqueada la cuenta de Donald Trump de Twitter? Sigue bloqueada, sí Y Donald Trump se armó como su propia red social Yo estoy igual, a mí también me tienen bloqueado como a Trump En Twitter No, vos no estás bloqueado en Twitter A pelo y no me lo dan Pero tenés la contraseña Sí, no me lo dan A pelo y no me lo dan ¿Qué hago? ¿Vos conocés gente en Twitter? No conozco gente en Twitter Pero podemos averiguar Sí, ayudame, boludo Tuve una gana de tuitear a veces No sé qué hacer Tengo 140 caracteres a veces Viste en la cabeza Y no sé qué hacer, boludo Se lo termina diciendo el perro A ver, dame uno Dame un tweet que se te ocurrió en los últimos meses De algo que quisiste Que pensaste con esta La rompo Tengo varios Pero No, uno, uno, uno ¿Puedo leerlos? Porque están todos anotados Dale Vamos a juzgarlos Las carpetas Ahora sigo, ¿eh? Con lo de Biden y Putin Que obviamente es como lo más importante para el mundo hoy Pero antes Prefiero Una bolsa de siete papas Que una de dos papas Porque si una de las papas está mal Me caga toda la compra entera O sea que Prefiero una bolsa de siete papas Que una de dos papas Porque si una papas está mal Me caga toda la compra Y no lo estoy pudiendo tuitear, boludo Por eso quiero ver si se puede apelar Si alguien conoce Hay un Twitter que me ayude Por favor, boludo Dale Que no sé qué hacen con estas cosas Están todas acumuladas acá, boludo Un estrés ¿Tenés otro? No fabé a nadie No fabé a nadie Este me pareció A este me pareció viralizable ¿Viste, boludo? Me pareció viralizable ¿Pero hay otro? ¿Tenés uno más? Tengo una banda, boludo Porque veo que acá por ahí Hay como algo que descubrimos Que es que sos un gran tuitero Solamente que no tenés la capacidad de tuitear Yo morí acá A ver A ver ¿Qué dice? No sé nada, ¿no? Fernán Mirás ¿Fernán Mirás? Cecilio de Paso ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó entre ellos 25 años después de Tango Feroz? Y quiero averiguar O sea, es una pregunta Es una pregunta ¿Cómo estás? ¿Y ahí se arma un hilo? Ahí vos vas Ahí se arma un hilo Con fotos Con qué fue la vida 25 años de tanguito La balsa Es la pizzería Ahí se arma un hilo de historia de rock nacional y cine Zarpado, boludo Claro, vos querías hacer como una reconstrucción ahí De qué es lo que pasó Con Fernán Mirás y Cecilia de Paso Digamos, básicamente Es como Vos Estas ideas Estoy cansado de los terroristas afectivos A verlo Estoy cansado de los terroristas afectivos Dice terrorista afectivo También yo anoto disparadores Y yo sé después lo que quiero decir Terrorista afectivo Es esa gente Que te destruye el corazón Sin piedad Sin tacto Sin ternura Yo los llamo terroristas afectivos ¿Eso es un mensaje para alguien en particular? Para el que es Terrorista No, y para también lo que fueron víctimas de los terroristas afectivos Interesantísimo, ¿no? Muy fuerte Y tengo una definición de mí A ver Un Despilfarro de ideas Que no son mías ¿Eso es para bio? Sí Para bio es de Instagram Vas a ser Uy, acá choclazo, ¿no? Uy, cómo pegar gancia Quintini, acá Llegarle libre y a tiempo No, pero eso no te entraba No te entraba No, pero tengo Ponerle para leer No, no Basta, leerlo Pará, quiero cerrar un poco la cumbre de Biden y de Putin Ah, no, esto te va a cantar Porque hay gente que me dice que como que yo no uso bici Yo en un momento usaba bicicleta cuando era joven Y yo me decía ¿Por qué no usas bici? ¿No usas bici? La gente te pregunta Este es un tweet Acá la refería No Devuelvas la cuenta A ver Te morí con este No uso bicicleta Porque no me entra en el taxi Excelente Bueno Sí, es una lástima que no tenga la cuenta Y, quiero volver a Twitter Y, obvio, obvio, obvio El mundo se está perdiendo algo Hablando de eso Putin y Biden El encuentro Imagínate Se dijeron todo lo que se dijeron antes Se encuentran Ahí en Ginebra Y ¿Dónde está Borges? ¿Dónde está Borges? Sí Y Biden Primero le da la mano a Putin Pero Putin lo mira como ¿Vos me dijiste asesino? Lo mira así Y Biden le hace como un gesto de Sí, pero está todo bien Y le da la mano Se dan la mano Y entran a la reunión En la reunión Se supone que Se desescaló O sea, veníamos Una cosa muy Y ahora los embajadores Van a volver Correspondientemente A cada país Y acordaron Laburar en ciberseguridad Juntos Y acordaron En seguir Desescalando Las armas nucleares Lo que es el programa New Start Que vence En 2026 Y hay que pensar Un nuevo programa Para seguir Como Sacándose encima Armas nucleares Porque Viste que Ellos se bardean Y todo Pero Tocan un botón Y nos destruyen A todos Y se terminan los tweets Se termina todo Bueno Eso es lo que está pasando En el mundo O sea Un leve acercamiento Y Estados Unidos Volviendo a tomar Un protagonismo mundial Que Trump Medio que había Dejado de lado O sea Trump había dejado Las organizaciones multilaterales ¿Te acordás De la foto de él En el G7 Con él así Sentado Y todos los líderes mundiales Mirándolo como diciendo Dale Avispate Bueno Biden está intentando Recuperar eso Inolvidable Y por eso también Fue a la OTAN Consiguió una resolución De la OTAN O sea Biden está volviendo A intentar Que Estados Unidos Sea líder mundial Pero bueno Lo que dice Putin Es Ya no es más líder Es un mundo multipolar Ahora Bueno Está en discusión En medio estamos nosotros Esperando Es lindo para debatir Si estamos en un mundo Multipolar o no ¿Vos qué pensás? ¿Estamos en un mundo Multipolar? Yo creo que Evidentemente Estados Unidos No es O sea No tiene la La dominación Que tuvo En otra época Cuando ¿Te acordás que Nosotros éramos Éramos niños Y Estados Unidos Estaba a su punto Yo cuando era niño Comía los Dinobos ¿Te acordás que venían Dos Los Dinobos? Sí Que tenían afuera Durito Y adentro Un poco más Y los Bazooka Fueron los primeros En meter el tarotismo En la sociedad Cuando el tarotismo No hablaban de horóscopos Como ahora Bazooka Con su horóscopo Lo hizo antes Que vengan Estas corrientes Modernas Que me fue mal Por Mercurio Letrógrado Bazooka Te lo decía Cuando era el chiquitito En la escuela Show Bazooka El chicle También Que te lo metías Y gritaba Siempre jodías A un amigo Que le decías ¿Querés un chicle? Le das poche Y caíste Sí Sabés que Pienso en el chicle Puaje Y se me viene el gusto A la boca Y el líquido De Bubalú Era hermosísimo Como entraba Hacia abajo Era una explosión En la lengua Yo lo mordía Por la mitad Y lo tomaba así Como si fuese Un trato Una bebida Sí Me encanta Me encanta Ese líquido ¿De qué debía estar hecho? ¿Qué diría Sole Barruti? Y Maradona Diría Si la sacas así De limpia Cuando estaba Con el cocinero En el restaurante En el restaurante Por ahí más caro del mundo Sí El que tira la sala Bueno Una buena noticia También que me gustaba dar Según un estudio De Gamaleya La vacuna Sputnik V Ofrece la mayor eficacia Contra la variante Delta ¿Viste que vos me preguntabas? El otro día Generamos un pánico Con la variante Delta Y resulta que Toda la vacuna La matan Esa variante No Vos te entraste Como en una cosa Panicosa Obviamente Es que es una preocupación Todos Todes Aparte del solsticio De invierno Estamos O sea Todo lo peor Pero La mayoría De los estudios Demuestran que Esa variante Si bien es más O sea Tiene algo preocupante Porque es más contagiosa Afecta más a jóvenes Bueno Todo eso Luego te para el pito Dicen algunos médicos Sí Eso no está chequeado todavía Pero los estudios Demuestran que las vacunas Te protegen De la variante El tema es Que logremos vacunar Antes de que aparezca Una variante Que cambie La ecuación Y el rumbo De la pandemia Pero bueno Podemos decir Que esta Vamos a llegar a septiembre Cada vez más especialistas Dicen Septiembre Septiembre ¿Yo qué vengo diciendo acá Gordo? Septiembre Y hoy hablamos de Israel Como nuestro septiembre Sí Eso Septiembre Ir ahí Estar ahí Estar concentrados Saber que el solsticio Se gana Está buena parte Para fin de año Toda esa instancia De saqueo Y revolución social No tener miedo De la No andar pensando Uy este me contagia No me contagia Está bueno que si hay una Si hay una debacle social Ya no esté el COVID Cosa de Poder estar al lado De un compañero nuestro De una revuelta Juntos estar robando tomates Estar tirando un camión Para sacar banana y leche Entender que puedo estar Como con un compañero Siendo un pirata de asfalto Pegado al otro Sin pensar que el otro Me va a contagiar Por eso me parece Como esperanzador Para fin de año Como mensaje Decir bueno Vamos a llegar a la inmunidad De rebaño Entonces podemos hacer Revueltas sociales Sin estar Con esta paranoia Del alcohol en gel Los barbijos Y el distanciamiento Uy Ahí estás Si Si no se me cortó En un momento Tuvo un problema técnico Pero Me parece que podemos Seguir cerrando Gordo Quiero grabarte Que ya van 40 minutos No No bueno Para Hagamos las caras Para ¿Querés que lo traiga A Julio para la cara? Como vos quieras No Entonces no Bien Si querés traerlo Para el final del podcast Para que mejore El plano Para este momento Dale Esto lo hacemos Para la miniatura De De YouTube Al núcleo duro Les queremos Esperemos que estén bien Sepamos que estamos pasando Por un momento Dale 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 Vamos Pero ¿Quién va de foto? Biden y Putin Yo pondría más de Emilio Dizzi Para generar un impacto raro No 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 Claramente no No Escuchame Mirá para el costado No No hables mal de Emilio Dizzi Dale Mirá para la izquierda Esa es la izquierda Para mí Sí Pero un poquito más todavía Ahí Uy Un poquito menos Ahí Uy Kike No Te hago cara de Uy Está Kike Prozen Uy Kike Dale Uy Kike Y ahora sé como que Kike no te cae bien Que te preocupa Kike Uy Kike Ahí está Ahí está Encontré una Encontré una que pueda Bueno bien dale Chao Chao Dale Pará 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 220podcast.com.ar Ahí para las suscripciones Nos vemos el viernes Les queremos Fuerza Coraje